Tu lloras porque me voy Conmigo te llevaría, te llevaría si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo, oye mi amor y mi culiara es pequeña Conmigo te llevaría, te llevaría si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo, oye mi amor y mi culiara es pequeña Música Al no llevarte conmigo, mujer bonita mi corazón desespera Pero no será motivo, cariño mío, para que tú no me quieras Quiereme como yo a ti, como yo a ti, tú sabes que las llaneras Son puras de corazón, de corazón y en el amor son sinceras Quiereme como yo a ti, como yo a ti, tú sabes que las llaneras Son puras de corazón, de corazón y en el amor son sinceras Música 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 Música